Representantes de la Fiscalía y la Policía realizaron un megaoperativo en las ciudades de Moyo Bamba, Tarapoto y Tocache, en la región San Martín y en el distrito de Miraflores, en Lima. En la capital del país se detuvo y allanó la vivienda de Iván Bogarín, hijo del gobernador de San Martín. El gobernador regional, Pedro Bogarín, fue detenido en su vivienda de Moyo Bamba, al igual que otros 20 involucrados en presuntos actos de corrupción y de pertenecer a la organización criminal Los Elegantes del Norte. El operativo, que incluyó allanamiento de viviendas, se realizó de manera simultánea para evitar la fuga de información. Durante el allanamiento en la casa del gobernador se habría encontrado 50 mil soles en efectivo. Todos los intervenidos permanecerán detenidos preliminarmente por 10 días, mientras que la Fiscalía solicita la prisión preventiva para concluir con las investigaciones.